Muy buenas a todos, pistachitos alados mitológicos. Estamos en un nuevo vídeo de Age of Empires de Titans. ¿Titans? El segundo capítulo del Renacimiento de la Atlántida. Y allá vamos. Esta vez están modelados, ¿eh? Están modelados. Amigos. ¿Parecen... Atlantes? Exploradión. Explorador griego. Mirad esto. Críos, tienes el favor de los dioses porque te han revelado el camino hasta este sitio. Los dioses han favorecido a la Atlántida, pero no los dioses olímpicos. ¿Qué? Mira, el símbolo en el pasaje que nos trajo aquí. Es la marca del Titán Urano. Junto a nuestro asentamiento hay un templo suyo. A su lado hay uno de Cronos. Las señales son claras. Estos son los dioses que nos han traído aquí. La maleza cubre sus templos. Deberíamos restaurarlos como muestra de gratitud. Está prohibido. Críos tiene razón. Es casto, hijo de Alcantos. ¿Qué ha hecho Zeus por nosotros? Al menos Urano nos ha traído hasta aquí. Si nos es favorable, mejor rezarle a él que no tener ayuda de nadie. ¿Qué pasa, Pedri? Mirad. Está entrando en el templo de Urano. Debemos detener esto de una vez. ¿Qué pasa, Pedri? Reclamemos estos templos y reconstruyamos la Atlántida. He crecido, Pedri. Y las armaduras se les han bajado de golpe. Ajá. Y o sí. Burak. Ajá. Castor, tenemos los recursos justos para restaurar los templos. Luego tendremos que conseguir más. ¿Cómo que los recursos? Pero si hay recursos por todas partes. Onda de subnormales. Onda expansiva. Y además ahora como ves tienen carga en los poderes. ¡Atacantes! ¡El Jons! ¡El Jons! ¡Sos vos! ¡Sos vos atacan! ¡Mak! ¡Ostó! ¿Por qué nos atacaban? ¿Por qué nos odian? ¡Os odian! ¡Es lost! ¡Mak! ¡Ostó! ¡Ostó! ¡Mak! 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 ¡Mak carvaloso por si acaso! ¿Vacobos? 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 ¡No! ¡Es quitado! ¡Otro ataque Griego! ¡Los adoradores del titán! ¡Corre! ¡La resistió! Hostia Bure Yuzi es lost Bure Yuzi 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 es lost Yuzi es lost Nooo Bure Yuzi es lost Yuzi es lost Hostia Abrete ya Joder Las cabras para mi Y las cabras para mi Y las cabras para mi La diferencia también esta que ahora los aldeanos tardan bastante mas en salir Obviamente porque son mas practicos Otro grupo Joder Yuzi Yuzi es lost Bure Yuzi es lost Yuzi es lost Yuzi es lost Si aún no van a parar de venir por aqui pues Tengo que hacer torres En cuanto pueda Pero no tengo Hasta que no suba la segunda Era no se puede No se puede, la muerte La muerte La muerte ¿Qué es Marilla? Desgraciado Mosquito Una reliquia Océano Me refiero a mejorar la infantería En este nivel Y cuando podamos habrá que repararlo Esto igualmente hay que hacerlo en algún momento Para que cojan más rápido Para que cojan más rápido Y todo eso Que cojan más rápido en otros países Es algo... Algo distinto Algo distintito Algo distinto Algo distinto Algo distinto Pues a ver Quiero hacer todas las mejores Aquí ¿Qué es Marilla? ¡Skobos! ¡Makabos! 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 ¡Skobos! ¡Haz! ¡Makabos! Uji, es perdido. Uji. Además son unas máquinas de comerse el puñetero mapa. Se lo comen todo en plan recursos. Erjost, falla. Uji, 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 Uji. Uji, 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 Uji. Uji, 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 U ¿Scopos? ¿Scopos? ¿Me dais? Hostia Ah, tus murallas son más resistentes Y además tengo un bichardo aquí Súper guapo ¿Scopos? Mach Mach Behemoth Creo que periódicamente me van dando De esto Puede ser Yuji Burek Mach No hay No hay No hay No hay No hay El Pegaso se va a durar Ela Celisimo Seguramente habrá que destruir luego este centro urbano o algo así Yuji Son Son unas máquinas de De comerse el terreno Yuji Vale Hala, hala, hala No hay He pasado un poco de personas De personas ahí para matarnos Buen trabajo Los ataques propienen de un vaso que conduce al otro lado De la isla Los griegos tienen una base allí Deberíamos destruirla Destruye las cuatro gas... Venga Yo quería ser pacífico Quería ser pacífico ¿Por qué no me dejáis ser pacífico? Pero ahora necesito los cuantos Los dadicos más Vamos a jugar Además hay otras cosas muy chulas Que ahora ya no es Recojo hasta 20 por ejemplo Tope de 20 Y hago la entrega Ahora van cogiendo periódicamente Cada X tiempo Te van dando recursos Está chulísimo A costuría casi ¿Qué está ahí todo el chico? Son pesados Son pesados Son pesados Lo más de pesados es que tienen una civilización de mierda Por qué hacéis esto Ya se han comido otra vez No paran Son limas Son limas los cerdos Es que además correcto Es que son como cerdicos Me lo comentó Arcus Héroe ¿What? ¿Cómo de mejorar los arqueros a Héroes? ¿No me jodas? ¿No me jodas? ¿Que puede mejorar los arqueros a todos? Si, no me jodas Si, no me jodas Es lo que me jodas ¿Qué es lo que me jodas? ¿Qué es lo que me jodas? Hermoso ¿Qué es lo que me jodas? ¿Qué es lo que me jodas? Ahora con razón Te piden mucha más madera Porque ahora Lo puedes poner donde te dé la gana Y tenerlos ahí recogiendo tranquilamente ¿Y cómo? ¿Hemos pasado una generación de mangostas? Si, mis aldeanos son mangostas ahora A ver si puedo mejorar la infantería pesada En cuanto tenga los recursos Con esto es igual Podría ir avanzando ya Me tiene que decir que Castor Como héroe Es mucho mejor que todos los héroes del juego original También lo han hecho así Para que tú vayas en plan Voy sobradísimo Lo cual a mi entender es un error Porque te hace el juego mucho más Mira Una reliquia Reliquia es un poco la necesidad No sé que uno de estos pueda cogerles En ese caso Es que es gratis Corred a la torre Corred a la torre Si no se termina ¡Dalos a todos! Selecciona un grupo de amigos que sean hostiles para todos Selecciona un grupo de amigos que sean hostiles para todos Selecciona un grupo de amigos que sean hostiles paraковar el mundo Y selecciona un grupo de amigos que sean hostiles para ser hostiles para poder No hace pupa pero las estunea. Lo cual viene como dios. ¿Los cerdos? ¿Por qué vienen los cerdicos? ¿Scopos? ¿Scopos? Están partiendo la cara con razón. Pero porque no tienen vida. ¿Scopos? ¿Y las paqué? ¡Yuji! ¿Por qué me da que después de esto tocará destruir algo más? Sí, sigue habiendo camino. ¿Yuji? Los atlantes han logrado... Debemos tener algo aquí. ¿Yuji? Eschlost. Hemos destruido la base y nos dirigimos a la ciudad. ¡Excelente! Osto. Osto. Es que es el centro urbano griego. ¿Qué va? Osto. 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 Olo. No harás vivo nadie. En los míos ya te digo yo que no. Acaba de hacer algo de paz. Podría haber hecho el fuego así. Cerdo. Cerradísimos. Pero me da tiempo a echarlos aquí ahora a hacer este poder. Cerro. 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 ¡Espérate! 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 ¡Pura! ¡Stopos! ¡Stopos! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Yel es no que es ¡G! ¡Bura! ¡Espérate! ¡Vu置! 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 ¡Espérate! ¡Vu置! ¿Yuji? ¿Yuji? ¡Yuji! 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 ¡Eh por ofrra! ¡Yuji! ¡Urey! 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 Se han comido todo el puñete de los que... Mosquito ¿Cuántas tablas de mierda estas tienen? ¿Qué? 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 Yo veo la máquina tonca a veces ¿Qué? 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 Yo lo creo sinceramente, no sé la máquina es idiota pero... con avaricia ¿Qué? ¿Idiota con avaricia? No recuerdo qué tipo de unidad era la... Joder, pero con todos... ¿Qué? ¿Qué? Es que no recuerdo cuál era el... Se me ha ido ya, no sé qué iba a decir Ah sí, la mejor unidad del ejército adiante Siempre ¿Qué? Es un ejercicio de trapojos De la primera siempre ¡Supre! Cuando le jodas los edificios, ya puede ser tu hermano. Yucy? Yucy? Es LOST! ¡El asma! Yucy? ¡Ma! Yucy! Es LOS! ¡Es LOST! Que gustico da destruir un edificio y que no te salga la típica mierda de la típica mierda de al de a los hay metidos, a milicia, que no es a milicia. Ahora parece que no es muy bien. ¿Y Uji? ¿Los de voz? Es verdad. Día. ¿Los de voz? Ahora es rápido. Lo que no sé es porque les hemos atacado. Nos han atacado ellos, ¿vale? Pero devolverles la jugada son pequeños. El centro urbano está destruido. Los griegos se retiran. Pues sale victoria. Y sí. La verdad es que sí. Los últimos están escapando. Gríos, eran griegos. ¿Por qué nos habrán atacado? Sea cual sea, la razón es un ultraje. Castor, reúne tus tropas. Ahora no estamos preparados para una guerra. Reuniré algunos hombres e iré tras los griegos. Pero quiero descubrir por qué un viejo aliado nos ataca de repente sin motivo. Un saludo desde... Uy. Uy. Pues eso. Siguiente vez saludos desde Grecia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora. Jeje. Había aquí Stone charcoal. El